De la esperanza, donde parte la gloria Que me entiendo, vamos a ver de ti Yo soy un macho y yo cantando Porque algo está en el cariño Que tal vez al Señor Señor, tu vida no se me hará Con tu ser de la tierra Yo soy un macho y yo cantando Llévame donde los hombres Es así que tus palabras que yo si te Me debes de vivir ¿Dónde falta la coraza? ¿Dónde falta la alegría? ¿Dónde falta la alegría? Con tu ser de ti Llévame donde los hombres Necesite tus palabras Necesite tu ser de ti ¿Dónde falta la esperanza? ¿Dónde falta la alegría? Simplemente No lo sabe de ti ¿Dónde falta la alegría?